Mildos, que es el coche más horrible del mundo. Yo creo que el que te coge es eléctrico, ¿eh? El mío es el latamóvil, escucha cómo suena. Sí, es eléctrico. Madre mía, ya me la ha pegado la primera curva, Dios. Hostia, yo este no lo tenía tuneado, viene de fábrica. Disculpido. Cuéntame algo que no sepan. Ehh, soy millonario. No tiene fun ni nada. Mi coche se llama Fukaru. No, en verdad no espero. No, en verdad no espero. No, en verdad no espero. Aquí está. Mi coche. No, en verdad no voy a dar la primera curva. Mira, Adriani, mira, Adriani de canto. Pog. No. Bueno, ya vas a chulcar ahí delante. Adiós. Te lo dije. Bueno, acabo de dar una vuelta de campana. Que se lo dije. No me gusta ese coche. Es que al no sonar, no sé cuándo corre. Hijo, pues tienes un botón que cuando le das corre y cuando cortas pues... Oriol, debiste montarte en la pared. Es que no puedo pensar y hablar a la vez. Acabo de morir. Acabo de morir llegando al punto. Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos con las cosas. ¿Quién murió aquí? Ah, no. Esta es mía aquí. No. 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 ¿Qué pasa? Casi me reviento Contra la mitad del círculo ese Contra el cantito Venga, mi coche derrapa Dame la vuelta a la campana Otro saltito a Bernal Una hostia antes de entrar al looping Qué maravilla de carrera, eh Te estoy cogiendo un amor y un afecto Oh, no, 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 no No, madre mía Te ha pasado lo mismo que a mí Qué hijo de puta El 10 es un cabrón, eh ¿Qué pasa? No, no, ahora los varas de frente Uh, pero qué guapo Sí, sí Dreen y tilteado en 3, 2, 1 No voy a morir Hola, delu Es que no podía salir de ahí, ¿vale? Oh, sí ¿Qué pasó? Le ha pasado lo mismo Te ha pasado lo mismo que a mí Pero yo lo he controlado y tú no Madre mía Pero es que no He sido una croqueta viviente Hostias, hostias Oh, mamá Hostias, hostias, hostias No, me quiero Me he comido el aspa El aspa Hostias, hostias, hostias Ahí está, ahí está Ahí está Es mi oportunidad Es mi oportunidad No He ganado He ganado Le he ganado ¿La cosa hay, la cosa? Ah, ah, ah ¡Uff! Ya se lo trae ¡Uff!